Una vez más, San Miguel de Allende es protagonista nacional y mundial al ser nominada por Travel Mas Leisure como la ciudad número uno de México y el mundo. Reconocida por la excelente estrategia del gobierno municipal impulsada por el presidente Mauricio Trejo, de la mano de los sectores, la cálidez de su gente, su riqueza cultural e histórica, además de su esencia cosmopolita, San Miguel de Allende fue distinguida con este nuevo galardón que pone a San Miguel como punta de lanza entre las ciudades mexicanas y extranjeras. En esta edición, la mejor ciudad pequeña del mundo superó a ciudades mexicanas como Oaxaca, la Ciudad de México, Guadalajara y Mérida para posicionarse como la mejor ciudad en el país, mientras que a nivel internacional se posicionó por encima de icónicas ciudades como Florencia, Italia, que está en el sexto lugar, Van Gogh en Tailandia, que está en el séptimo, Tokio en Japón, que se coloca en el octavo, Marbella en España, que está en el trece, Roma en Italia, en el número veinte y Barcelona en España, en el número veintitrés. Cada una de estas acciones que hemos hecho como gobierno, hemos estado posicionando al destino a nivel nacional, a nivel internacional, que es así que tenemos todos estos reconocimientos. También el tema la unión de los gremios de trabajar muy en conjunto con la iniciativa privada y el gobierno, así hacemos o fortalecemos cada una de estas acciones y podemos impulsar más todo lo que tenemos en el destino, como lo mencionábamos, a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel de aventura, a nivel de bienestar y es cómo englobar y cómo posicionar el destino a nivel México y a nivel mundial. Entonces yo creo que es esto, es el objetivo que desde un principio nos marcó nuestro alcalde, el licenciado Mauricio Trejo. Es un conjunto de todo lo que tiene el municipio, no es nada más en cuestión de turismo, es en cuestión de cada una de las direcciones o cada una de las dependencias que engloba el gobierno, porque todos tenemos que ver que el centro esté limpio, que tengamos servicios de calidad, que esté seguro, que esté alumbrado. En la actual administración la estrategia turística implementada ha dado resultados excepcionales, consolidando a San Miguel de Allende como un éxito mundial, reconocida como el mejor destino de bodas en México, el mejor destino turístico del mundo, la ciudad más amigable del mundo, la mejor ciudad pequeña del mundo, la mejor ciudad patrimonio por excelencia de México, el mejor destino tendencia, el mejor destino gastronómico, el mejor de los mejores destinos turísticos, el mejor municipio con acciones a favor del turismo. Y una vez más, esta ciudad patrimonio de la humanidad demostró por qué hace la tira México y el mundo, al ser reconocida como la ciudad número uno en México y el mundo, porque está mejor cada día. ¡Gracias!